Feliz día, de nuevo reunidos para escuchar, compartir una reflexión más de la Palabra de Dios. Pero esa reflexión de la Palabra de Dios es algo que ustedes y yo debemos hacer a diario. A diario debemos escuchar la Palabra de Dios para así estar alimentando el deseo de vivir, el deseo de echar para adelante, el deseo de tener esa fuerza, porque en la vida vamos a tener problemas, pero cuando tenemos la Palabra de Dios dentro de nosotros, los problemas no los veremos como un problema, sino como un reto que vamos a solventar, porque confiamos en que el Señor está siempre con nosotros. Vamos a compartir la Palabra de este día. Lectura del libro del profeta Ezequiel En aquellos días, el Señor me habló y me dijo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel y diles, Esto dice el Señor, Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no deben los pastores apacientar a las ovejas, pero ustedes se toman la leche de ellas, se visten con su lana, sacrifican las ovejas mejor alimentadas y no apacientan al rebaño, no fortalece a las ovejas débiles, no curan a las enfermas ni cuidan a las que están heridas, no hacen volver a las descarriadas ni buscan a las perdidas, sino que las dominan con crueldad y violencia. Mis ovejas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en presa de todos los animales salvajes. Mi rebaño anda errante por todas partes, por los montes y las colinas. Mi rebaño anda disperso por toda la superficie de la tierra y no hay nadie que se preocupe de él, nadie que lo busque. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Mi rebaño ha sido expuesto al pillaje y se ha convertido en presa de todos los animales salvajes por falta de pastor, pues mis pastores no se preocupan por mi rebaño, se apacientan a sí mismos y no apacientan a mi rebaño. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Lo juro por mi vida. Me voy a enfrentar a los pastores para reclamarles mis ovejas y destituirlos de su cargo. Los pastores ya no volverán a apacientarse. Asimismo, las arrancaré mis ovejas de la boca y no se las volveré a comer. Esto dice el Señor. Yo mismo buscaré a mis ovejas y las cuidaré. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. Y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guían por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo. Porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callao me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tú mismo me preparas la mesa, al despecho de mis adversarios. Me unge la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana y vió a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a mediatarde e hizo lo mismo. Por último salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo ¿Por qué han entrado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron Porque nadie nos ha contratado. Él les dijo Vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer el dueño de la viña les dijo a su ministrador Llama a los trabajadores y págales su jornal. Comenzaron por los últimos hasta que llegue a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado a caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros creyeron que recibirían más pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole Esos que llegaron al último solo trabajaron una hora y sin embargo le pagaron lo mismo que a nosotros que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos Amigo yo no te hago ninguna injusticia ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete Yo quiero darle a que llegó al último lo mismo que a ti ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tener o vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy Jesús en este evangelio nos enseña una parábola y nos dice que el Reino de los Cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su niña y salió contrató en la mañana y quedó en pagarle un denario a los trabajadores un denario era lo que se le pagaba en aquel entonces por un día de trabajo y al amanecer contrató a esos trabajadores y quedaron tanto el dueño como los trabajadores le pareció bien un denario pero después el dueño de la viña salió a media mañana a contratar luego salió al caer la tarde a contratar para ir a trabajar en la viña pero en el momento de la paga llamó primero a los últimos a los que contrató ya cayendo la tarde solamente trabajaron una hora y le pagó un denario y así a todos le pagó un denario y cuando llamó a los primeros los primeros pensaron que le iban a pagar más y le pagó un denario y esos primeros se calentaron con él que cómo puede ser que los que contrataron ya cayendo el día solamente trabajaron una hora le pagó un denario y ellos que habían trabajado todo el día le pagó un denario y él le contestó amigo yo no le hago ninguna injusticia acaso no quedamos que te pagaría un denario le estoy pagando el denario toma pues lo tuyo yo quiero yo quiero darle al que llegó de último lo mismo que a ti o es que no puedo hacer lo que yo quiero o va a tenerme rencor porque yo soy bueno dice Jesús que nos muestra esto nos muestra de que primero tenemos un Dios muy bueno y que Dios nos llama a lo largo de la vida nos está llamando siempre a nosotros para que para que nos acerquemos al reino de los cielos y el denario es la recompensa el cielo es la recompensa unos se convierten más temprano otros más tarde pero todos vamos a tener la misma recompensa que es el cielo vemos a Laura la cuña Santo Domingo Sabio Beato Calo Acutis que de muy pequeño pues sintieron esa llamada del Señor y vivieron de esa manera y hoy día son santos luego veremos a un Luis de Gonzaga que muere 22, 23 años y San Francisco de Asís que se convierte más o menos a la edad de 25, 27 años un San Agustín que se convierte a una edad de 32 años pero San Agustín que se convirtió más o menos de esa edad 32 años luego dice que tarde te conocí Señor que tarde te conocí porque para San Agustín fueron los 32 años los primeros 32 años fueron perdidos porque no le dio a Dios lo que le tenía que dar que le tenía que dar su amor su fidelidad su confianza una confianza para con el Dios de la vida y por eso dice San Agustín que tarde te encontré otros santos lo hicieron más tarde San Juan de Dios una conversión tal a la edad de 42 años el Señor invita a Abraham salir de Ur a esa tierra prometida que manaba leche y miel a la edad de 75 años pues bien Dios a lo largo de la vida nos llama a nosotros y Él nos llama para qué Él nos llama para que ustedes y yo tengamos un cambio de vida para que ustedes y yo nos acerquemos a Él para que ustedes y yo nos acerquemos más a nuestro prójimo para que ustedes y yo hagamos el bien el premio es el cielo el premio es el cielo por eso el Señor saldrá siempre a tocar corazones cada día para que ustedes y yo sepamos decirle sí al Señor algunos hemos perdido mucho el tiempo y podemos decir como San Agustín que se convirtió a la edad de 32 años y dice que tarde te conocí Señor que tarde te conocí porque para San Agustín tuvo 32 años perdidos para muchos nosotros podemos decir igual que San Agustín Señor que tarde te conocí a los 40 50 años que tarde te conocí perdí estos años para amarte a ti Dios de la vida pero nunca es tarde cuando nosotros sepamos decirle sí al Señor y comenzar un camino de verdad de conversión para ir al encuentro del Señor y como le dije anteriormente ese encuentro y ese camino de conversión es amando a Dios amando a nuestros hermanos haciendo el bien pues bien para terminar esta reflexión preguntémonos el Señor sale cada día a buscar trabajadores para su viña y esa viña es su iglesia esa viña es el pueblo de Dios donde el Señor quiere que ustedes y yo hagamos el bien pero la gran pregunta que nos tenemos que hacer ustedes y yo ya estoy yo trabajando en esa viña ya estoy trabajando por las cosas de Dios por lo que el Señor quiere que ustedes y yo saquemos tiempo de nuestro tiempo para ayudar a Dios en esta vida edificar un mundo mejor vamos a finalizar en mano de María oración a la Virgen María oh Virgen María madre Jesús y madre mía como en Canadá te has cuenta cada día lo que yo necesito ruega a Jesús por mí cuídame siempre no me deje nunca no permitas que me aleje de Jesús tu hijo amado ayúdeme a corregirme defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él sea siempre mi madre protectora a lo largo de toda mi vida hasta mañana Dios mediante en el nombre del Padre del Hijo Cristo Santo Amén Evangelio de hoy con el Padre Iván Jainez